Esta gestión municipal en el 2019 ha tenido aproximadamente 100 millones de soles. En el 2019, con los 24 millones de soles, en el 2020 creo que ha tenido 60 millones de soles. Y este tiene hasta el momento como 35 millones de soles. Entonces, si tú sumas, ellos tienen en un año lo que nosotros teníamos en cuatro años. No es verdad, como se le ha escuchado a él decir, que por ejemplo la municipalidad ha recibido en el año 2019 100 millones. En el año 2020, 60 millones. Y que ahora en el 2021 tenemos 35 millones, creo ha dicho, que hemos recibido. Eso a la población le digo que es rotundamente falso, falso, que no es verdad. Porque acá he tenido a bien decirle a los funcionarios, por favor, que me alcancen el consolidado de lo que hemos recibido. Y que ustedes, el pueblo, merecen saber también lo que hemos recibido en el año 2019. Nosotros en el año 2019 hemos recibido 45 millones 901 mil 895. Pero ahí está incluido, como él siempre dice, hemos dejado 25 millones, hemos dejado por las metas 25 millones. Sí pues, pero también ha dejado un montón de deudas. Por decirte, a nosotros por el mercado, por el mercado de abasto de municipal, nos descuentan 2 millones y medio de soles todos los años. Él no pagó un sol de ese mercado. A nosotros nos descuentan igualmente por un convenio que él ha trabajado a través del MINAN, del Ministerio del Ambiente. Hizo un convenio desde el año 16, donde todos los meses se iba a descontar 300 mil, de acuerdo al porcentaje, muchas veces 280 mil mensual. Y él no pagó en el 16, en el 17, ni en el 18. Esa deuda la tenemos en el MINAN. Y estamos ahora, nos las andan descontando a nosotros también. El mes pasado nos han descontado cerca de 700 mil soles por el MINAN. De las transferencias que no hace el Ministerio de Economía, por esa deuda que el señor ha dejado, nos han descontado 700 y pico de soles. Eso también debe decir, también debe decirlo el señor, ¿no? Y que tampoco mienta que en el año 2020 hemos recibido 60 millones. En el año 2020 hemos recibido 13 millones 52 mil 643 mil soles, que es del Ministerio de Economía. Y la recaudación por recursos propios, hemos recaudado 8 millones 112 mil 270. Eso es lo que tenemos actualmente trabajando las obras, las diferentes obras que hemos, este año hemos soltado para toda la población, como ustedes son testigos, de donde le hemos dado prioridad a la educación. La educación y salud para nosotros es lo más importante, como igualmente agua y desagüe. Entonces, en esos proyectos estamos trabajando esta plata que hoy contamos nosotros. Que no se mienta. Bueno, felicitar porque se han cumplido las metas, pero a su vez también hay que serle presente a la señora alcaldesa de que hemos caído de categoría. Antes estábamos en la categoría B, ahora estamos en la categoría C. C. Cuando estaba yo como gobernante, nos pedían de 7 a 11 metas, ahora le piden 3. Entonces, no es tan cierto, está bien que han cumplido las metas, pero estamos en juego amateur, ahora cuando antes participábamos para la Copa Libertadores, ahora estamos participando en la Copa Perú. Y a mí lo que me preocupo es que, si bien es cierto, se está alegoría por cumplir las metas, pero hemos descendido de categoría. Es otra mentira más. ¿Por qué tiene que mentirle a la población en ese tema que es tan sensible? En el 2014, el Ministerio de Economía da una clasificación a las municipalidades. En las municipalidades estaban clasificadas en el A y B. A para lo que tenían provinciales y B para lo que eran distritales, o lo que tenían más de 500.000, algo así. Eso fue en el 2014, donde el MEF hace la categorización a las municipalidades. Ya en el 2018, cuando usted estaba en la gestión, en el 2018, el 15 de diciembre, hacen una nueva categorización el Ministerio de Economía. No nosotros, no hemos bajado porque no hayamos descuidado, o porque no hayamos presentado, que no hayamos tenido meta. Es rotundamente falso eso. Es la categorización, la clasificación que hace el Ministerio de Economía. Nosotros no hemos perdido ni una oportunidad. En el 15 de diciembre de 2018, el MEF, ¿qué cosa hace? Clasifica a las municipalidades hasta la categoría F y nosotros quedamos en la categoría E. Porque en la A están todas las municipalidades provinciales, importantes y no importantes. En la B están las no importantes, provinciales, porque ellos han hecho dos tipos de categorías para las provinciales, A y B. En importantes, provincias y provincias no importantes. En la categoría C está la municipalidad de Lima metropolitana, en la C, la letra C. En la D están todos los distritos, en la D y en la E están los distritos importantes, y en la E los distritos no importantes. Esa clasificación viene por la evaluación del MEF y en la E, y en la F vienen los distritos más pequeños, como es ACO, PACARA, que no se nos diga que nosotros estamos en el mismo nivel que la parte alta. Es otra clasificación, otra mentira. Entonces, yo creo que el señor no debe haber leído las normas, la ley, los cambios de lo que ha hecho el Ministerio de Economía. No se ha informado y sale a hablar alegremente a tildarnos de ineficiente. ¿Considera, alcaldesa, que Juan Álvarez quizás pretenda tomar a la población de ingenua ante esas informaciones que, como se sabe, a primera mano los ciudadanos no pueden tomarlas, pero hoy el día está siendo explicada? Yo creo que, sinceramente, muchas veces lo he dejado hablar, y él le he dejado que él emita muchas opiniones, en las cuales debe haber tenido en algunas veces razón, pero no en todas y menos en esta situación, donde se habla de dinero, se habla de categoría, como que si fuéramos una gestión ineficiente, que estamos perdiendo todo lo que Chancay logró gracias a él, y que es mentira. Todo no lo ha logrado usted, todo ha dejado porque tengamos que pagarlo nosotros. El mercado tenemos que pagarlo, el relleno sanitario lo estamos pagando, tiene usted un convenio que ha firmado por 10 años, y a nosotros nos lo están descontando, porque usted no pagó desde el 16, 17 ni 18, y nos lo están descontando a nosotros. Entonces, ahora, hoy día nos llega que una obra que ha hecho en la Culebra, con plata del gobierno regional, era por 100 mil soles, y ha tenido, como no ha hecho liquidación, tiene que devolver 43 mil soles una obra del año 16. ¿Quién lo tiene que devolver? Nuestra gestión. Entonces, nosotros tenemos que estar pagando, cubriendo, todo lo que usted ha dejado de pagar. Que no se hable solamente lo que dejó, pero hable también las deudas que ha dejado acá.